Oigo al viento perdido en el tiempo, ¿a dónde irá con su prisa, muy lejos, si hoy pudiera transformarme en aire y seguirlo en sus pulpros cortejos? Veo al viento él que a toda hora con antiguo gemido se acerca a la noche cuando ya el cansancio roba perlas que caen de mi frente. ¡Ah, esas joyas de dolor ardiente que arrebata con fresco egoísmo! Veo al viento esconderlas en cofres y arrojarlas por mi piel de abismo. ¿Será el viento o tal vez tú mismo?